Tras escuchar atento el informe de la Mesa Técnica detallado por el ingeniero Álvaro José Soto, el alcalde de Valledupar, acompañado de la Secretaria de Obras, María Raiza Fuentes Lacutir, y de la Jefe de Planeación, Cecilia Castro, no vaciló en respaldar la mega obra. Reeditando la memoria de su abuelo, quien visionó la recta Valledupar-La Paz, el mello Castro mostró interés en liderar la construcción de esta infraestructura vial que ya tiene el aval del presidente Duque. Vivamente interesado en culminar los elefantes blancos u obras inconclusas que suman más de 8 billones de pesos. Y la de mayor edad es la autopista Valledupar-La Paz, iniciada hace 40 años. La avenida metropolitana Pepe Castro, eje transversal a la Universidad Nacional C de La Paz, conlleva un costo promedio de 60 mil millones, estimó Soto, exdirector de INCO y de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. La Mesa Técnica agenda reuniones para este viernes con el alcalde de La Paz, Martín Zuleta, y seguidamente con el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo. Las imágenes muestran la presencia del alcalde atento al informe, reunido además con el exdecano de la Universidad Nacional Evelio Daza Daza, gerente del proyecto, el curador de Valledupar Iván Zuleta Fuentes, los dinamizadores Iván Moroncuello y José Orlandi Castro, los arquitectos Will de Araujo, Wilmer Amaya y Julio Cotes, el contador Jesús Marcelo Calderón, y el experto en turismo Edgardo Ñate.